Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Claro? Sí, muy bien, muchísimas gracias por soporte. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes por la gran acogida que hemos tenido en estos Masterclass. Este Masterclass en sí va a ser un resumen de todos los Masterclass. Yo creo que va a ser muy importante. Lo vamos a hacer con mucho cariño para ustedes, especialmente a aquellos que ya asistieron. Le voy diciendo que ya asistieron al Masterclass. Pues van a tener la oportunidad de recibir certificados. Ya llegó a sus certificados su correo. Aquellos que no lo han llegado, pues nos hacen saber para enviárselos. Pero yo creo que a todos les ha llegado. Tuvimos una gran acogida, por eso nos demoramos un poquito, porque no pensamos tener tanta cantidad de certificados por hacerlo. Pero bueno, se los agradezco. Ahora vamos a hacer todo lo que es cómo optimizar los cortes morfológicos y cortes avanzados para el diagnóstico de anomalías congénitas. Antes de todo, yo creo que ahora terminamos la parte obstétrica y estaremos empezando. Creo que la parte ginecológica que es muy importante. Y agradecerle a todos ustedes, a todos los médicos de Latinoamérica, por realmente que tienen las ganas de aprender y nosotros estamos con el gusto de enseñarles. Muy bien, yo creo que es el tiempo ya para empezar. Estamos casi buena cantidad de personas que están ingresando. También un saludo grande a través del Zoom y a través del Facebook Live. Un saludo. Yo soy el doctor José Zapata. Soy director y profesor principal de la Escuela de Imagen. También soy director de la Fundación de Medicina Fetal de Perú. Y estamos fundamentalmente en un objetivo que ustedes aprendan. Muchísimas gracias por sus saludos. Veo muchos saludos de mucha gente que conozco. Realmente, muchísimas gracias. Realmente, lo recibo de corazón. En esta oportunidad, también me va a acompañar como panelista el doctor Mario Castillo. Quiero que se presente un ratito para que lo conozcan. Él va a tener la carga importante. Mario, ¿estás por ahí? Sí, lo escucho, doctor. Lo escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, un ratitito. Espérate, quiero... Muy bien. ¿Puedes prender tu cámara? Para que te conozcan. No se puede. A ver... A ver, permítame un ratito. Permíteme. Déjame... Déjame orientarte. No, te voy a retomar. A ver, acá está. Disculpa. Y ahora sí. Muy bien. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Zapata? Aquí estamos también para... Aquí estamos también para responder algunas dudas. La temática de este Masterclass es la participación activa. Mientras el doctor Zapata va a estar dando la conferencia, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Y yo les voy a contestar. Si quieren, les contesto en privado o si quieren, les contesto en el chat general. Y así vamos un poco disipando, porque si no, lo atacan todos al doctor Zapata con preguntas y es mejor contestar uno por uno. Así que gracias por la confianza en Ecoimagen y adelante, doctor Zapata. Ok. Muchísimas gracias. Sí se escucha, ¿no? Yo creo que sí. Se está escuchando muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ser muy dinámicos, como dijo Mario. Vamos a hacer toda la parte de amorfo y algunos cortes avanzados, que es muy importante para usted. Yo creo que es importante todo esto. Vamos a compartir primero. Vamos a compartir toda esta parte interesante de morfología fetal. Vamos a trabajar con maquetas también, por lo cual vamos a trabajar simultáneamente la parte de PowerPoint, que es la presentación, pero también vamos a trabajar con maquetas. Cualquier pregunta nos hace saber y nosotros con el mayor gusto estaremos respondiendo a sus preguntas. Ok. Muy bien. Se escucha también por lo de Facebook. ¿Se escucha por Facebook? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Se escucha por Facebook? ¿Se ve por Facebook? Creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Se escucha todo perfecto. ¿Por Facebook también? Sí, correcto. Se escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, empezamos. ¿Cómo optimizar los cortes morfológicos y cortes avanzados para diagnóstico de anomalías congénitas? Lo primero que tenemos que aprender, vamos a hacer muy rápido esta parte, que yo creo que muchos saben, aquellos que no se ven, pregunta, y bueno, lo hacemos un poquito más lento. Lo más importante es optimizar, doctores. O sea, yo estoy convencido que muchas veces nosotros agarramos el traductor, comenzamos a agarrar el traductor, comenzamos a agarrar el traductor, pero nos falta esa calidad. O sea, nos falta tener calidad de imagen, doctor. Si no tenemos calidad de imagen, olvídense, su diagnóstico va a ser muy cerrado. Si usted aprende a hacer optimización, vean ustedes la comparación de esta imagen, comparado a esta imagen, es bastante diferente, totalmente diferente. Y ahora ustedes van a aprender a optimizar por órganos, ya no solamente en general. En general se optimiza, pero hay órganos importantes. No es lo mismo optimizar un cerebro, un corazón, un abdomen, un miembro superior, inferior. ¿Qué cosa quieres evaluar? Porque acá vamos a utilizar desde el 2D, desde el 2D hasta el 3D, porque es importante hacer el diagnóstico. ¿Y por qué es importante hacer un diagnóstico? Es importante, definitivamente, primero para la mamá, que se sepa que está bien. Segundo, se encuentra una sola anomalía. Tercero, es importante, porque muchas veces hay tratamiento intraútero y muchas veces también hay tratamiento postnatal, porque el tratamiento tiene que ser diagnosticado prenatalmente. Porque si usted no diagnostica prenatalmente, se complica la cosa. ¿Ok? Pero lo más importante es la optimización. Yo creo que ahí es muy importante, porque muchas veces nosotros agarramos el traductor, comencemos a hacer ecografía sin ninguna importancia. O sea, no le tomamos ninguna importancia, comemos a hacer y no evaluamos absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, empezamos. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, lo primero que ya se conoce en esto, yo creo que algunos que yo he visto, muchos colegas con nosotros, conocen todo esto de la optimización. Yo creo que le vamos a dar algunas cositas, algunos tips que creo que es importante. Bueno, hay que aprenderse todo esto de botonería. No es que, yo creo que, como me decía un doctor ahora en el curso, me decía, sí, doctor, necesitamos aprender el botón. No, 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 no es que se aprendan ustedes el botón. Lo más importante, lo que ustedes tienen que aprender es fundamentalmente saber para qué sirve este botón. No es que tú sepas, no es importante que tú sepas para que tengo que machucar este botón. Porque si te cambian el botón y te ponen a otro lado, pues sí, es complicado. ¿Cómo manejar un carro? O sea, si usted maneja un carro, maneja un Mercedes o un Toyota, por ejemplo, y le regala un Mercedes, y te dice, no, no, yo solo manejo Toyota, yo no manejo Mercedes. No, no, el concepto es el mismo. Entonces, es muy importante la diferenciación. Lo primero que tenemos que hacer, optimización. Y ya saben que para optimizar, hacemos tres cosas, ¿no es cierto? Hemos visto que tenemos que hacer tres cosas importantes para optimizar. Uno es, fundamentalmente, uno es, ¿qué tenemos que hacer? Es, O sea, uno que tenemos que saber que tenemos que hacer tres cosas, ¿no es cierto? Activar la armónica, trabajar con el rango dinámico y la ganancia. Ya está. Perfecto. Tres cosas, armónica, rango dinámico y ganancia. Siempre acuérdense de eso, porque de ahí está muy importante la optimización. Lo otro es el traductor. Ahora, cuando tienes una paciente, tú normalmente empiezas con el convexo. Ah, disculpe, usted empieza con el convexo. Perfecto. Usted empieza con el convexo. Pero, depende del tipo de paciente. Depende de la posición del feto, depende qué tipo de paciente te toca. No es lo mismo una flaquita que una gordita. Y segundo también, doctor, que es muy importante, que es muy importante, es que a veces viene la flaquita y no me sale. Porque a veces la paciente se echa crema en la barriguita, y cuando te echas crema en la barriguita es lo mismo. Entonces, muy importante, doctor, es sumamente importante, es saber optimizar. Entonces, y después de que se ha optimizado, ¿qué traductor agarro? Porque normalmente si la paciente es delgada, tú ves flada, es delgada, si no hay ningún problema, pues usas el traductor convexo. El clásico convexo ya está. No necesito hacer más cosas. Si yo lo veo claro, ¿por qué voy a cambiar el traductor? ¿Cuándo yo cambio de traductor? Cuando yo, por ejemplo, yo tengo una paciente que, por ejemplo, quiero evaluar el corazón, y justo está en la cicatriz umbilical. Por ejemplo, ahí cuando está en la cicatriz umbilical, lo que tengo que hacer es usar el traductor vaginal. He hecho bastante gel en el ombligo, y en ese momento cuando he hecho gel en el ombligo, le pongo el traductor vaginal. Y va a lo van a hacer lindos, doctores. Si usted tiene, por ejemplo, una paciente gordita, todo azul, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Cambiar el volumétrico. Cambiar el volumétrico, porque el volumétrico tiene una ventaja. Porque realmente la tecnología 3D no existe. Existe la tecnología 2D, donde el traductor volumétrico tiene un traductor convexo. Y entonces mantiene todas las características del convexo. Tiene una profundidad de 22 a 30 centímetros. Y como hace esto, tiene una frecuencia, aumenta su frecuencia hasta 10 megahertz. Entonces tú tienes calidad de imagen, doctor. Entonces, o si no, te viene una paciente súper flaquita. Súper flaquita. Súper flaquita. ¿Qué haces? No te hagas problemas. Si te viene una paciente súper flaquita, lo que tienes que hacer, fundamentalmente, es que le partes blandas. Y peor, si te quieres evaluar columna. Parte blanda, doctor. Bueno, yo no he comparto blandas. Entonces, yo tengo el concepto. Entonces, primero, optimización. Segundo, después, ¿qué traductor agustin? Utilizo. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que saber qué utilizar. Vamos a ver en cada órgano qué utilizamos. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene la cabecita, y quiero evaluar la cabecita, ¿está cefálico? Pues no, vamos a usar por lo dominando, doctor. No tiene sentido. Tengo el travaginal. Así no sea volumétrico. Te da muchísimo, muchísimo mejor calidad de imagen. ¿Qué les quiero decir? Que cuando usted tenga, usted lo que busca es calidad de imagen. Y usted tiene que coger el traductor que le tiene mejor calidad de imagen. No me interesa si usted es travaginal o si usa el traductor cavital o travaginal, el volumétrico, el convexo o el parte blandas. Va a depender mucho, autores. Fundamentalmente va a depender mucho de qué cosas quiero evaluar y quién me da mejor calidad de imagen. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, es importante saber qué traductor es. Ya saben ustedes que a mayor frecuencia, mejor calidad, mejor resolución, pero menor profundidad. Eso lo saben. Yo quiero que tengan el concepto bien claro que el traductor va a utilizar. ¿Ok? Muy bien. El otro es cómo se forma la imagen. Pareciera que cuando yo pongo el traductor, cuando yo pongo el traductor, pareciera que la imagen se forma inmediato, ¿no? Y no es cierto. El traductor no se forma inmediato. Eso no se morma. Se forma por parte. Cada cristal forma un determinado, cada cristal forma una determinada imagen. ¿Me entienden? Y otro concepto importante, doctor, y entonces a esto se le llama un cuadro cuando hace todo ese barrido. ¿Y cuál es lo más importante? Que debes trabajar en tiempo real, que son 16 cuadros por segundo. Perfecto. Pero Marco, el concepto más importante, doctor, acuérdense tú que el ecógrafo es una computadora. Ahora, si tú tienes un ecógrafo de alta gama, ¿qué se llama de alta gama? Porque tiene más de 2 millones, 2 millones de canales. Pero si tú tienes un equipo que la gran mayoría tiene, no tiene tanto de alta gama. Entonces tú tienes que sopesar tu calidad de imagen. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, en este caso quieres evaluar solo esta carita, solo esta parte de cara, y este cuerpo no te interesa, pues disminuye tu ancho. Disminuye. Eso te permite que tú vas a tener mejor calidad de imagen. Entonces siempre acuérdate, disminuye. Y nunca uses primero zoom. A veces lo vamos a ver que es muy importante. Nunca uses zoom de frente. Primero, disminuye tu ancho, y después que has disminuido tu ancho, recién paus zoom. Si haces de frente zoom, ¿qué estás haciendo? Que todos tus cristales funcionen. Entonces tú no mejoras tu calidad de imagen. Porque tu memoria, acuérdate que el ecógrafo es una computadora, gasta mucha memoria. Pero si tú reduces, ¿qué haces? Tienes mayor memoria, y esa memoria la vas a ocupar para tener mejor calidad de imagen. Es una cosa tan simple, doctores. A veces fallamos en eso. Pero yo creo que a partir de ahora, yo creo que no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es la potencia, que normalmente, bueno, hablamos de potencia de 90 a 100, que es la energía que va el traductor. Pero acá lo importante es la ganancia. La ganancia es sumamente importante. Se representa con la palabra G en todos los equipos, ya saben. ¿Qué es la ganancia? Acuérdate que esto funciona por ultrasonido. Y como funciona por ultrasonido, ¿qué quiere decir? Que lo que mide es la ganancia, no es otra cosa que la amplificación de sonido. Es como un radio. Yo bajo el volumen, disminuye el volumen. Es la ganancia. Cuando yo aumento la ganancia, ¿qué va a hacer? Se va a ver una imagen hiperecogénica. Y si yo bajo toda la ganancia, no veo nada. Absolutamente nada. No voy a ver nada. Entonces yo tengo que regular muy bien la ganancia. Ahí está la clave, doctores, en la ganancia. Es muy importante. Y otra optimización, ¿qué hicimos? Decíamos que tres cosas teníamos que usar, ¿no? Ganancia, armónica y rango dinámico. Perfecto, ya está. Y lo otro es la armónica. La armónica es muy importante. Todos los equipos tienen armónica, casi siempre. O sea, muy raro. Un equipo actual no tenga. Y se representa siempre con la palabra H. ¿No? H que ven a través de esa H, TH, H sola. Sí, pero siempre con el H. Siempre con su máquina aparezca el H, es porque tiene armónica. Y ahora los equipos casi todos tienen armónica. ¿Y eso qué te hace? ¿Qué cosa te produce? ¿Por qué no ves calidad de imagen? Porque te produce artefactos. ¿Y qué es un artefacto? Es una imagen inexistente. ¿Y por qué se produce? Cuando hay dos densidades. ¿Y por qué cuando hay dos densidades? Líquido, sólido. Líquido, sólido, te va a producir un artefacto. ¿Y por qué va a producir un artefacto? Porque el sonido no se transmite todo a la misma velocidad. El sonido, el sonido. Cuanto más sólido es, más rápido se transmite. Cuanto más líquido, menos sólido, menos velocidad. Entonces, consiguiente, cada vez, concepto importante, yo tengo que saber que cada vez que yo tengo una interfase, o sea, líquido, sólido, de todas maneras voy a tener un artefacto. Así la paciente se haga. Claro, obviamente, si la paciente se haga es mucho más fácil. Si la paciente está posterior, es mucho más fácil. Pero siempre acuérdate tú, vas a tener un artefacto. Y para eso, ¿cómo lo eliminas? Con la armónica. Mejorando el rango dinámico, mejorando la ganancia. Eso es importante. Entonces, lo importante es trabajar con la ganancia, trabajar con el rango dinámico. Por ejemplo, le pongo un ejemplo para que lo hace en corazón. El corazón, por ejemplo, es hiperecogénico, como lo ven acá, hiperecogénico. Y entonces, las paredes son hiperecogénicas. Entonces, por consiguiente, yo, para que tenerlo bien, disminuya, ¿qué cosa? El rango dinámico, para que la paredes sea más hiperecogénica. ¿Y la sangre cómo es? La sangre es anecogénico. Entonces, como es anecogénico, disminuye la ganancia. Entonces, si yo disminuyo el rango dinámico a 100 y la ganancia más o menos en 60, pues yo puedo evaluar un corazón de inicio con 3. Súper bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos que trabajamos con rango dinámico, ganancia y armónica. Y ya está. Eso es importante. Rápidamente, vamos a línea de ansiedad. Ahora tenemos que trabajar en tiempo real. Tenemos que trabajar en línea, trabajemos siempre en línea de ansiedad. ¿Qué cosa quiero evaluar? Oye, yo quiero trabajar en tiempo real, porque voy a hacer doper, porque voy a hacer estudiar corazón o porque voy a hacer un 3D en tiempo real. No, no, no. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero tener tiempo, ¿cuánto cuadros por segundo en mayor cantidad? Si no, quiero calidad de imagen. Ah, entonces, calidad de imagen, aumento mi línea de ansiedad. Esa es la diferencia, doctores, entre saber trabajar con línea de ansiedad baja o con línea de ansiedad alta o con línea de ansiedad intermedia. ¿Ok? Igual sucede con los focos. ¿Me entiendes? Ahí estoy trabajando con línea de ansiedad alta, y línea de ansiedad baja. ¿Me entiendes? Bueno, yo trabajo con línea de ansiedad. Y miren, ustedes, ustedes lo que tienen que aprender, doctores, es manejar esto. Todos estos botones, todo es qué cosa significa FPS, qué significa IT, qué significa el GP, todo eso no me tienen que conocerlo, doctores. Porque eso te está diciendo cómo está funcionando tu equipo. Y cómo tienes la imagen, la calidad de imagen. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, trabajar siempre, 16 cuadros por segundo, claro, obviamente, si trabajan todos los cristales, tienes la línea de ansiedad, es hacer trabajar a todos los cristales. Dentro de un traductor, dentro de este traductor, existen cristales. ¿Ok? Existen cristales. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ya saben, la línea de ansiedad, mejor la calidad de imagen, pero en medio de tu cuadro por segundo, depende de lo que quieras evaluar. Perfecto. Y los focos igual. ¿Qué es el foco? Es el barrido. Ya está. Si yo hago un foco o un barrido, si hago tres focos, hago tres barridos. Es como cuando yo quiero hacer, por un escáner, yo quiero tener una buena calidad de imagen, hago tres barridos. Mejor calidad de imagen, pero más tiempo me demoro. Y obviamente menos cuatro por segundo tendré. Ok. Listo. Muy importante. ¿Ok? Ok. La otra profundidad, eso sí, ya sabemos, cuanto más profundo, más tiempo. Ya está. Eso es obvio. O sea, más tiempo, más profundidad. Y ok. Y entonces, y obviamente el ancho, disminuye el ancho, disminuye el zoom. Concepto importante. Cuando usen zoom, disminuye primero el ancho y después pongan el zoom. Concepto importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo optimizamos? ¿Cuál es la conclusión? Ahí está esta parte. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando yo quiero optimizar, tengo cinco cosas para tener calidad de imagen. Cinco, armónica, tanguinámica y ganancia, focos y linea densidad. Quiero trabajar en tiempo real, con más tiempo real que tengan, porque voy a trabajar doble, voy a hacer corazón y voy a hacer 3D en tiempo real, uso cuatro cosas. Linea densidad, baja, un solo foco, disminuyo mi ancho, disminuyo mi profundidad. Eso está claro, doctores, si eso es lo primero que tenemos que hacer para obtener algo de importancia. ¿Ok? Muy importante. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Cómo disminuir el ancho? Hay varios, depende de tu equipo. Normalmente hay equipos que se llaman ancho, hay equipos que se llaman Ariescan, hay varios equipos, depende de tu equipo. ¿Entiendes? ¿Cómo disminuir el ancho? Depende. Pues disminuirlo, hay del nombre, pero todos es lo mismo, Ariescan, hay otros que le dicen ángulo, otros le dicen ancho, de ahí tiene diferentes nombres dependiendo de tu equipo. Pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Dame su pregunta, por favor. Seguimos. Entonces, ahora vamos a ver ya lo más importante. Ya después de haber optimizado, que eso lo conocen todos ustedes, lo que vamos a hacer ahora, fundamentalmente, beneficio de identificar las anomalías. Perfecto. ¿Y para qué me sirve identificar las anomalías? O sea, ¿para qué yo identifico las anomalías? Fundamentalmente, identifico las anomalías porque a mí lo que me interesa, aparte de tener calidad de imagen, es si esta paciente amerita un procedimiento invasivo o no amerita. Si encuentra una malformación, qué tipo de malformación tiene, y eso lo vamos a ver posteriormente, para saber si va a un procedimiento y qué procedimiento. porque yo le puedo hacer una meseteza, una biosecoreal, pero ¿qué le hago? ¿Le pido una red? ¿Le pido un cariotipo? ¿Le pido un Fitch? Entonces, depende de lo que tengan que pedirle. O le pido una, ¿puedo pedir un cariotipo por tal ocasión? Entonces, es muy importante, muy importante, qué anomalías presenten, dependiendo de las anomalías. Después, lo más importante también, oye, ¿encontré una anomalía? Perfecto, ya está, ¿encontré una anomalía? Esa anomalía, esa anomalía, una fisura labial. Pero aquí lo importante es, oye, si tiene una fisura labial, pero hay que ver si tiene fisura palatina. Y entonces, yo fisura palatina tengo que hacerlo. Y lo puedo hacer en 2D, y lo puedo hacer en 3D, y lo puedo hacer en doble. Depende de mi experiencia, como yo lo tenga, lo puedo hacer en cualquiera de ellos. Y si tiene una patología, del piso, de la parte media, de la fisura labial, probablemente tengo la fisura palatina. Y si tiene fisura palatina, pues tendré que hacerle un 3D, o tendré que hacerle un doble, o tendré que hacerle un corte, que vamos a ver en algún momento cómo se hace. Y si tiene eso, pues probablemente tenga una patología del piso medio. Y si tiene una patología del piso medio del cerebro, pues probablemente tenga una patología a nivel de la corteza cerebral. Entonces, en ese caso, yo sabré que tengo que pedir una resonancia magnética. Entonces, es muy importante, ¿ok? Muy importante. Y obviamente, el asesoramiento intranatal es muy importante, la paciente, si haga un estudio fetal, si es que estudio genético lo requiere o no lo requiere, qué cirugía va a requerir, cuál es su pronóstico importante. En muchos países, la decisión de los pares para continuar el embarazo, terminar. Y lo otro, seguridad de los pares que sea aislado. Un concepto importante, si te encuentras una anomalía aislada, el pronóstico es súper importante, es bastante bueno. Pero la gran mayoría, lamentablemente, más del 80 o 90% de alguna anomalía, normalmente está asociado a otra anomalía. ¿Ok? Muy importante. Hizo que la Sociedad Internacional de Ultrasonido te dice un montón de cosas como tienes que hablar de la cabeza, el cuello, el tórax y todas esas cosas, el corazón, la actividad cardíaca, el abdomen, la columna vertebral, los miembros de extremidades superior e inferior, todo eso te dice, sobrevida. Pero muchas veces no te dice cómo. Y ese es un problema. O sea, te dice, tienes que hacerlo, pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, acá lo más importante es saber cómo hacerlo. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer, doctores, para hacer todos estos cortes, la orientación. La orientación es clave para todo esto. La orientación. Y ahí fallamos, doctores. A veces optimizamos, pero ¿dónde fallamos? Fallamos por dos razones o quizás tres razones. Uno, como lo ven en este fetito, como lo ven en este fetito, yo les recomiendo que cuando los que están empezando a hacer ecografía, cómprase un fetito. Bueno, antes en la escuela regalamos, pero este fetito es bonito. Se quiere porque se queda empegnado en cualquier, tú lo pones y se pega ahí en el cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes que orientarse, doctor. Porque el fetito, les voy diciendo, tiene una posición fetal, una posición como en C, doctor. ¿Entiendes? Y entonces, ¿cuál es tu referencia? Que cuando yo hago el traductor, yo tengo que girar el traductor en forma de C, en forma de C. ¿Me entiendes? En forma de C. Eso es muy importante. Aunque usted no lo crea, es sumamente importante. Yo tengo que girar en forma de C. Si yo no giro el fetito en forma de C, pues se me voy a perder, doctor. Y entonces, yo tengo que ver en la columna un corte coronal, coronal, en C. ¿Por qué no nos sale? No nos sale por varias razones. No nos sale porque el fetito, el fetito, nosotros cuando vemos columna, nosotros trabajamos, doctores, y les digo con toda sinceridad, nosotros trabajamos, nuestro cerebro funciona inconscientemente. El 80% de nuestro cerebro funciona inconscientemente. El 80% quiere decir que, por ejemplo, usted puede, aunque esto es correcto, pero si usted tomaría un poco de clavos, y cualquier persona que tome un clavo puede manejar un carro. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es algo inconsciente. Entonces, el ultrasonido también usted tiene que verlo inconsciente. Pero cuando usted está viviendo el fetito, ¿qué sucede? Que el fetito está en una posición fetal, y usted, cuando ve columna, como usted siempre su cabeza, dice, ah, columna, es recto, y se va usted recto. Entonces, usted tiene que ir en C, en C. Ya aprendió, hágalo en C. Y si usted lo hace en C, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe que está haciéndolo bien en C? Es porque usted está viendo la columna recta. La columna recta. Y entonces, vean ustedes acá qué pasó. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá la columna se está metiendo. Se está yendo hacia abajo, no está recta. Eso es lo que está pasando es esto. Que cuando yo estoy haciendo en C, en vez de irme hacia la, meterme en forma de C, me estoy yendo recto. Y eso es frecuente. Entonces, si yo me meto, corrijo, y me meto más en C, hacia la cabeza, ¿qué sucede? Que ya lo corrijo, es esa medición, ¿y qué sucede? Lo pongo ahí, ya horizontal, la columna, y hay otro concepto importante, que toda vez que yo quiero girar una imagen, siempre la voy a poner en el centro, cualquier ecografía que haga. Entonces, la imagen está, yo voy por la cabecita, no sé si lo ven, yo voy por la cabecita, y de ahí, cuando ya lo tengo, giro 90 grados y tengo el diámetro biparital. Exacto, ya tengo el diámetro biparital. Entonces, lo primero que tengo que orientarme, ¿y cómo me oriento? Buscando tres cosas, doctores. Uno, ¿dónde está la columna? ¿Dónde está la cabecita? ¿Y dónde están los miembros superiores y inferiores? Si yo hago, por ejemplo, vamos a poner que está evaluando usted el diámetro biparital, viene por la columna, usted está analizando, viene por la columna, rota 90 grados y tiene el diámetro biparital. Oye, pero no me sale. Ah, entonces, probablemente, ¿qué pasa? Que el feto se ha movido. De nuevo, vuelves a buscar la columna. No te quedes buscando, si a usted no le sale el corte de diámetro biparital, es que probablemente el feto ya se movió. Después, vives a buscar la columna y vuelves a hacer de nuevo esos cortes. Ya está. Pero, ¿quién es tu guía? La columna, porque a partir de la columna salen todos los cortes. Entonces, es sumamente importante saber dónde está la cabeza, dónde está la columna, dónde están los miembros superiores y inferiores. Porque muchas veces ese fetito no está así simétrico. Muchas veces está metido más la metida en la cabecita, menos metida en la cabecita. Entonces, es muy importante saber orientarse. Si ustedes no se orientan en esto, es bastante difícil hacer los cortes morfológicos y los cortes avanzados que lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ahora tenemos que hacer los 24 cortes. Ya, los 24 cortes que yo creo que haciendo los 24 cortes haces todo lo que hizo, dice, que tienes que hacer cabeza 3, cara 3, cuello 1, corazón 5, atorno 4, columna 1, extremidad 4, extremidad 1, representada 2. Muy bien. Vamos a ver. En el corte de cabeza, en el corte de cabeza hay tres cortes. Tenemos el tras reticular, tras talámico y tras cerebelar. ¿Ok? Mira, para eso, entonces, ¿qué hacemos? Para eso, lo que hacemos es, por ejemplo, miren ustedes, este es un cerebro. Vamos a ver, esto es un cerebro. Vean ustedes un cerebro y entonces, vean ustedes sacar el cerebro. Entonces, acá yo tengo, acá imagínense, está el cerebro, está la cabecita, yo tengo el cuerpo acá. Entonces, yo giro y acá tendría el diámetro bipariatal. Yo siempre voy a hablar en función del feto, no voy a hablar en función de la mamá. Entonces, si yo tengo acá el cerebro, ¿me entiendes? Si yo quiero encontrar el corte, yo siempre, de estos cortes tan ventricular, tras talámico, tras cerebral, el que manda es el tras talámico. Y ya aprendimos con el fetito cómo encontrar el tras talámico. Giramos por la columna, lo ponemos al centro, giramos 90 grados y tengo el tras talámico. A partir del tras talámico que lo tengo acá, si yo quiero encontrar el tras ventricular, subo paralelo. Además, subo a la cabeza, subo. Acá aparentemente estoy bajando, pero acuérdense que estoy hablando en función del feto. Bajo, subo a la cabeza el feto. Quiero el tras ventricular, vuelvo a bajar. Y miren, me voy a la parte posterior, acá, esta parte posterior. Me voy a la parte posterior, giro 15 grados. ¿Y cómo sé que he girado 15 grados? Porque yo tengo que ver qué cosa tengo que ver. Esta cosa, esto, el cerebelo. Y tengo que ver el cerebelo y el cabón excepto felúcio. Y con esto yo tengo el corte, acá se revela. Y entonces lo vamos a ver cómo se ve en ecografía. ¿Cómo lo vamos a ver en ecografía? Vean ustedes, ahora vamos a ver cómo se ve en ecografía. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve en ecografía. Y entonces, en ecografía, ¿cómo se va a ver? Vamos a ver, nos seguimos, y yo voy a leer estos los cortes que hemos visto. Ya hemos pasado esto. Y estos cortes en la cabeza, tras cortes, tras ventricular, tras talánico y tras cerebelo. ¿Ok? Es muy importante. ¿Ok? Tenemos que ver esos cortes. Perfecto. Ya está. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Del cast talánico, subo, la ventricular, y de ahí bajo al cast talánico y me voy a la parte euccipucio. Vean ustedes, acá, cast talánico, ¿no es cierto? Subo, y de ahí voy a la parte posterior, el cáncer de melano. Tengo que ver el cáncer de melano. Si yo estoy en el corte, doctores, si yo estoy en el corte, estoy, estoy fundamentalmente para hacer los cortes. Un gran problema, por ejemplo, yo les recomiendo cuando ustedes empiecen a hacer ecografía, no empiece de frente, disculpen, que como fuera la toma de la paciente, nunca, todo el mundo siempre cuando uno empezó a hacer ecografía, de frente ponía el tradutor horizontal. Y no, yo les recomiendo que lo hagan longitudinal. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que el feto sea longitudinal sepálico izquierdo. Si hay total sepálico izquierdo, ¿qué sucede? Miren, si ustedes bajan, 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 así acá, de ahí para encontrar el diámetro hiparetal tienen que girar 90 grados. Y normalmente la cabeza va a estar siempre así, el tradutor siempre va a estar así. Siempre va a estar así. Casi oblico siempre. Y nosotros siempre entramos así. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando entramos así, también encontramos el diámetro hiparetal. Porque yo también de acá puedo, si inclino, también encuentro el diámetro hiparetal. Si estoy por acá abajo, también encuentro. Pero ¿cuál es el problema? Que no estás en el corte. Y cuando tú no estás en el corte no te sale ni el clave ventricular, disculpe, ni el clave ventricular ni tampoco el clave cerebelar. Entonces es muy importante la valoración de los puntos. ¿Ok? Muy importante. Subamente importante. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo podemos acceder a esos cortes. Y esos son cortes clásicos e importantes que tienen que hacerlo ustedes. ¿Por qué? Porque aparte tienen que medir. Tienen que hacer cinco medidas fácilmente. El ato ventricular que se mide en el corte transventricular. Esta es la cisura parietoxipital y a este nivel se mide. Ya está. Ese valor debe ser 10. ¿Ok? Debe ser menor de 10 a cualquier edad gestacional. ¿Ok? A cualquier edad gestacional. También puedes ver los precios corolleros. El otro corte trastalánico que hemos visto. Tenemos que ver los tálamos. Tenemos que ver el caón de septo perucio. Todo súper bien. Y en la parte posterior, ¿no es cierto? Posterior, también es importante el caón de septo perucio. Ya me ve el diámetro de cerebelo. Y ya ustedes saben que coincide en la semana 14-24 con la edad gestacional. Si yo tengo un feto con 20 semanas, tiene el diámetro de cerebelo 20 milímetros. ¿Ok? Perfecto. Listo. Testerna magna menor de 10. Va de, ya saben, se mide desde la parte, desde el bérniz hasta la parís interna del hueso occipital. Y, obviamente, el pie nucal que va de la semana 18 a la semana 22, que va desde la parte externa hacia la parte externa de la piel. De la parte externa del hueso occipital a la parte externa de la piel. Perfecto. Pero ese corte lo hace rápido. Esas cosas tienes que medirlo. Tienes que medir el diámetro triparitales, puede ser fálica, el átrio ventricular, el diámetro del cerebelo, la cisterna magna. ¿Ok? Que esos son parámetros para ver una alteración del cerebro. Pero con esos cortes, de los tres cortes, hace esos valores. Y, aparte, adicionalmente, puedes medir el pie genucal. ¿Ok? El pie genucal. Este es lo que tenemos que medir. Lo que decía, diámetro hiparital, cirugía cefálica, diámetro del átrio, diámetro tras cerebelar y externa magna. ¿Ok? Entonces, vean ustedes esta parte. ¿Ok? Esta parte. Suamente importante. El diámetro atrial, que ya lo hemos visto, la parte tras cerebelar y externa magna. Y también tenemos que evaluar la columna. ¿Ok? Evaluar la columna. Cuando ya hemos evaluado todo eso y encontramos alguna anomalía, ya tenemos que hacer otros cortes adicionales que ustedes saben. Tenemos que hacer ya los cortes coronales y los cortes agitales. Si el fetito está cefálico, si el fetito está cefálico, lo hace por vía vaginal. Así no sea, así no tengas el volumétrico. Igual lo tienes que hacer porque tienes mejor calidad de imagen. ¿En qué casos se hace por vía abdominal? Cuando tienes o está podálico o está transverso. Pero en ese caso yo te recomiendo utilizar el 3D. Porque es bastante difícil. Si tienes un feto mayor de 26, 27 semanas, hacer el corte coronal o el corte sagital es bastante difícil hacerlo por vía abdominal. Pero sí te ayuda mucho el 3D, que es para hacer los cortes axiales, coronales o sagitales. Que ya ustedes lo conocen, el coronal anterior, el coronal caudal, el coronal castalámico y el coronal occipital. Cada uno de ellos tenemos que evaluarlo. ¿Ok? Y el sagital, el más importante es sagital medio, ¿no es cierto? Y el parasagital derecho y el parasagital izquierdo. ¿Ok? Muy importante. Nosotros tenemos que ver el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, tenemos que medir el tercer ventrículo las altas anteriores, el espacio de subrañadeo, la opitud del cuerpo calloso y la altura del gran mes. Pues bueno, en el tercer ventrículo no hay ningún problema. Lo puedo hacer por vía por vía trastalámica, ¿no es cierto? Porque claro, el tercer ventrículo está entre los tálamos. Ya está. Muy sencillo. No hay ningún problema. Se considera patológico cuando es mayor de 3 milímetros. 3 milímetros. No hay unas altas anteriores, ¿no es cierto? Importante. Si hay fusión, no hay fusión. Los espacios alineodeos, el espacio córtico craneal y el espacio seno córtical. ¿Ok? Muy importante. Y el cuerpo calloso porque es importante medirlo. Siempre tienes que medir, doctores. Porque, por ejemplo, para sospechar una genesis del cuerpo calloso parcial o una digenes del cuerpo calloso tienes que medirlo. No hay forma. ¿No es cierto? Es importante porque se va a disminuir el tamaño. ¿Ok? Muy importante. Y la altura del vermin, ¿no? Cuando hablamos de hipoplasia del vermin también es sumamente importante. Y otra cosa es sumamente importante que hay que medirlo a su vez y no solamente medirlo sino verlo son fundamentalmente las circunvoluciones. Las circunvoluciones que tenemos, las circunvoluciones que es importante acá que vemos que el cerebro va migrando y este es sumamente importante. Entonces, toma antes importancia del corazón. Este cerebro que lo ven acá debe migrar, por ejemplo. Es muy importante que migre. Aunque usted no lo crea, debe migrar. Este cerebro debe migrar. Esto es muy importante porque tiene que ver las insulas, las circulaciones. Tienen que migrar las neuronas porque si no tiene esto, este cerebro va a tener alguna patología, fundamentalmente, la corteza. Por eso es muy importante que usted analice y lamentablemente las alteraciones de migración, de organización se debe dar recién. Usted lo va a ver a partir de las semanas 30, 32. Pero si usted con las circunvoluciones sí puede usted detallarlo mucho mejor. ¿Entiendes? Por eso es importante que cuando usted haga un estudio del corazón es muy importante que usted pueda analizar perfectamente, usted pueda analizar perfectamente el cerebro. ¿Ok? Muy importante evaluar el cerebro. Por lo cual, ¿cómo se evalúa? A través de las circunvoluciones, ¿no? Circunvoluciones. Cirunvoluciones y las cisuras, ¿no? Tenemos la cisura de silvio que está debajo en un corte castalámico. Tenemos la cisura parietoxipital en el corte trascerebral. La cisura calcarina es en el coronal posterior, como por ejemplo formando una casita. Tenemos la cisura singular que es en el corte sagital medio que es importante en este corte sagital medio que va a ver acá. Vean ustedes. Vamos a acercar esto. Acá se ve muy bien. Esta cisura circulada, que lo ven acá, no sé si lo puedan revisar. Esta es la cisura singular. Esto es importante porque cuando esta cisura singular no existe, tampoco está el cuerpo calloso. ¿Entiendes? Aparte que no está la terriper y callosa, pero vean ustedes, esta cisura es muy importante. Y estas cisuras se las pueden ver muy tempranamente, doctores. muy tempranamente. Y entonces también la cisura temporal superior que es muy importante y podemos identificar tempranamente la cisura de silo, la pariente occipital, la calcarina, la cingulada cuando usted hace la ecografía morfísica. ¿Entiendes? Es importante. Si usted sospecha de una patología, pues sí es importante evaluarlo. Si tiene un antecedente, es importante evaluar todo esto. ¿Por qué? Claro, usted puede localizar migración y alteración. ¿Ok? Muy importante. Muy bien, entonces en el cerebro es importante en conclusión hacer bien los cortes. ¿Quién determina? Miren, un corte que determina hacerlo todos los siguientes cortes es fundamentalmente es la identificación fundamentalmente del corte trastalámico. Usted hace un buen corte trastalámico, doctores, y hace todo. Ya no necesita hacer mucho. ¿Me entiendes? Ya no necesita hacer mucho de estas cosas. ¿Ok? La medida del cuerpo calloso va a depender de la edad agitacional. ¿O cierto? Va a depender de la edad agitacional para medir usted hay tablas de los percentiles que se supermiden. Bueno, o sea, se considera patológico medidor percentil diestro. O sea, el cuerpo calloso. Pero tiene tablas, no se preocupen que todas son tablas. Yo le puedo, al final, le puedo entregar una, todo está en internet, usted puede entrar y usted puede poner valor, la edad agitacional y le dice en qué percentil está. Que es muy importante, doctores. Cuando usted haga su informe, cuando usted haga un informe y muy importante, cuando usted haga una medición, es muy importante que usted siempre ponga en qué percentil está. porque si usted no le pone en qué percentil la persona que le va a evaluar no sabe, o sea, no sabría decirle, oye, está bien, está normal, está patológico, no sabría. Pero si usted le dice en qué percentil está mucho mejor, ¿ok? Entonces, siempre el informe, y usted sabe, es muy importante que usted no solamente haga un buen diagnóstico, sino que haga un buen informe. porque el buen informe es aquel que es su carta de presentación. Es lo que la paciente lo va a ver, es que su colega lo va a ver. ¿Me entiendes? Es la forma de decir, oye, mira, este es un buen informe trabajando fundamentalmente con percentiles. No solamente ponga el valor, sino el percentil. Usted entra a internet y usted pone el valor y automáticamente le va a salir todos los percentiles, que es muy importante. ¿Ok? Muy bien, ya habíamos visto entonces toda la parte neurológica. vamos a ver la parte de carita, que es muy importante, de carita, que es muy fácil. Carita, que es órbita perfil o que es fosas nasales, cualquier patología es muy interesante. Ya saben cómo es la técnica para las órbitas, ¿no? En las órbitas se pone lo que se hace en la carita, es simplemente bajar hacia paralelo el traductor. Por ejemplo, acá tiene un traductor. Voy a salir un ratito para explicarles, para los que no saben, voy a salir de acá, ponen la pantalla hacia abajo, entonces miren ustedes lo que tienen que hacer, miren, ustedes tienen un efetito acá, tienen el diámetro piparital, ¿no es cierto? Si quieren encontrar órbitas, lo que tienen que hacer es bajar, hacer los pies de grito. Si quieren ver perfil, miren lo que hace, pone acá el centro, pone al centro la imagen, donde es carita, gira 90 grados, tiene toda la carita, y de ahí echa usted el traductor 90 grados y obtiene el perfil. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. Entonces, vean ustedes, es importante eso, que estábamos compartiendo, lo que les decía. Entonces, vean ustedes, eso, órbitas, bajo hacia los pies de grito, paralelo al trastalámico, miren qué importante, el corte trastalámico, por eso tienen que hacer bien el trastalámico, porque el trastalámico hacen lo de la cabeza y también hacen lo de cara, ¿no es cierto? Entonces, con usted haciendo bien el trastalámico, ¿me entiendes? Con el trastalámico, entonces, es muy importante, ¿no es cierto? hacer lo corte cara. Entonces, haciendo el trastalámico, hace seis cortes, tanto del cráneo, o de cabeza, y de cara. Entonces, para el perfil, ya saben, el perfil lo que hacen es, toda imagen que he roto, lo pongo al centro, lo pongo acá al centro, vean ustedes, lo pongo acá al centro, giro 90 grados, ¿no es cierto? Y tengo toda la carita, toda la cara coronal, como si estuviera acá, ¿no? Coronal. Y yo tengo acá la coronal, ¿ok? Perfecto. Y de ahí, he hecho otro autor. O sea, hago esto, 90 grados, tengo acá el tradutor, he hecho 90 grados. Me alejo, me voy echando, me alejo, no echando, 90 grados, y tengo el perfil. Me alejo, y me voy echando 90 grados, y tengo el perfil. Si usted aprende estos 24 cortes, doctores, usted aprendió a hacer 3D. 3D superficial, usted pone esto al perfil, usted pone la garita, ya está. Y quiere ver boca y fosas nasales, fosas nasales, eso, acá está. Pone la boca al centro, gira 90 grados, y tiene boca y fosas nasales, boca y fosas nasales. Ahí está. Ahí está. Poco y fosas nasales. ¿Y cuánto se va a demorar? Nada, doctor. Es mover adecuadamente los traductores. Tengo acá, tengo el perfil. Vuelvo al coronal, pongo la boca y fosas nasales, giro 90 grados, y tengo boca y fosas nasales. ¿Por qué es importante que aprendan esto? Las técnicas. Porque esto le va a servir a ustedes, y no le estoy mintiendo, porque los médicos que están haciendo ahorita el curso 3D y 4D, vean ustedes que es muy importante, porque esto lo pueden maniobrar con un, con un, este, puede maniobrar con un equipo, por ejemplo, tenemos un software que, bueno, están usando un software que le permite a su ecógrafo, su computadora coger su ecógrafo, y pueden hacer todas las maniobras, y se dan cuenta que, si usted no sabe hacer los cortes, es bastante difícil. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, ahí podemos hacer la garita, y todas esas cosas que ya ustedes lo conocen muy bien. ¿No? Y eso lo vamos a pasar, las oritas, el perfil, y la boca y fosas nasales. Perfecto. Listo. Está. Y el cuello es muy sencillo, el cuello es para ver si la infancio, más cuello traversal, un cuello longitudinal, que es muy sencillo, lo puede hacer en corte traversal o sagittal. Y ahora vamos a corazón. El corazón es lo más importante, doctores, aunque ustedes no lo crean, el corazón, ¿por qué? Porque te va a modificar un feto con restricción de crecimiento, te va a modificar un feto con infección, se va a modificar cuando tiene una malformación más frecuente de todos, la cardiopatía es más frecuente de todas las anomalías. Entonces es muy importante conocerlos. Y no es difícil, doctores, para ustedes, que es sencillo, yo le voy a enseñar con una maqueta, cómo se hace, y por qué se hacen los cortes, como le voy a decir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, ya ustedes saben, son cinco cortes, ya cinco cortes, ya vamos a conocerlos. Tenemos el de cámara gástrica, el de cuatro cámaras, ¿no? Cuatro cámaras, salida de la aorta, salida de la pulmonar, y el corte de tres vasos. ¿Ok? Pero ¿quién manda de todos? Este, doctor. Cuatro cámaras. Si yo no hago cuatro cámaras bien, olvídense, doctor, mi calidad de imagen, va a ser, o sea, no me van a salir los cortes. Y se sabe, concepto importante, quiero que tengan muy presente esto, concepto importante. Para encontrar esos cortes de corazón, es muy importante la orientación, porque tú tienes que dirigirte a la cabeza de feto. Y vean ustedes, el feto tiene una posición fetal. Entonces, el corazón tiene que mirar la cabeza. El feto no está recto. El feto está, miren la cabeza, está acá. Acá, vean, me acerco. La cabeza está en C. ¿Entiendes? Entonces, mi traductor tiene que estar dirigiéndose a la cabeza, mirando acá, mirando la cabeza. Eso es muy importante. Porque si yo hago cuatro cámaras y estoy horizontal, no me va a salir, doctor. Porque el corazón está medio inclinado hacia la cabeza, el feto. El corazón está así, doctor. El corazón está esto, miren. El corazón, el corazón está de esta forma. El corazón está así. ¿Ok? Así está. Está echado, porque el feto hace lo que se llama hepatomegalia. El feto hace hepatomegalia. Por consiguiente, normalmente el corazón lo tenemos así. Pero como el feto hace hepatomegalia, se echa más. Se echa. Por eso cuando tú haces el corte, estás acá. Y tú para hacer el corte, por ejemplo, dice, para yo cuando tengo cuatro cámaras y quiero ver la salida de la horta, pulmonar y tres vasos, lo único que tengo que hacer es inclinar. Cuatro cámaras, inclino, salida de la horta, inclino, pulmonar, inclino, tres vasos. ¿Por qué? Porque el feto está echado. Por eso es que si lo sacamos, miren, usted cuatro cámaras. Está cuatro cámaras, así. Pues usted está acá. Quiere verle a usted la salida de la horta, ¿qué hace? Inclina un poquito más. Nada más. Y al inclinar, ¿qué va a salir? Usted va a tener la salida de la horta. ¿Ves? La salida de la horta. Usted puede salir. Usted tiene así, ¿inclina nada más? Pero ¿dónde está la clave? La clave no está en que usted necesita que usted tiene que dirigirse a la cabeza el feto. Y el feto está en C. Ahí es donde nos equivocamos, doctores. Porque pensamos que el feto está recto. Y como el feto no está recto, ese es el problema. Entonces, aquí hay cuatro cámaras, inclinamos, ¿no es cierto? Y si seguimos inclinando, ¿qué vamos a encontrar? Si seguimos inclinando, la pulmonar. Ahí está, la pulmonar. Sigo inclinando, la pulmonar. Y si seguimos inclinando, el corte de tres vasos. Ya está. El corte de tres vasos. Ya está en el corte de tres vasos. Eso es importante, doctores. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver y vamos a poder iniciar los cortes. Porque el feto está así. Entonces, concepto importante, doctores, concepto importante, la clave para que me salgan los cortes del corazón es que yo tengo cuatro cámaras mirando la cabeza del feto. Ya está. No necesitas hacer más cosas, doctor. Se lo aseguro. ¿Dónde fallamos? No te sale porque no miras la cabeza del feto. Entonces, muy bien. Si tienes alguna pregunta, hazme la. Hay bastante preguntas. este, no, pero ya Mario los ha contestado, ¿no? Sí, Mario los ha contestado. Ok. Muy bien. Gracias, Mario. Entonces, este, entonces vamos a la parte del corazón. Entonces, acá lo importante, sí, porque acá te lo pintan lindo. Claro, sí, claro, claro. Y ahí mira, ahí sí, claro, cuatro cámaras, salí de la horda, alguna vez. No, no, no. Entonces, acá lo más importante es, oye, yo estoy acá, siempre el fetito va a estar así. El fetito va a estar así. Entonces, siempre va a haber un lado derecho, un lado izquierdo de feto. Por ejemplo, si el fetito está cefálico, cefálico izquierdo, cefálico izquierdo, si el fetito está cefálico izquierdo, este es el lado, ¿qué lado del fetito es? Derecho, y este es el lado izquierdo. Estamos abajo, como si hubiera, si estuviera mi traductor acá, yo tengo mi traductor acá, y arriba, ¿qué cosa veo? El lado derecho, y abajo el lado izquierdo. Eso quiere decir que la punta del corazón está hacia abajo. En cambio, cuando el fetito está cefálico derecho, la punta del corazón está hacia arriba, como lo vemos en la imagen acá, que está moviéndose. Acá estoy, cefálico derecho. Entonces, acá este es el lado izquierdo, y abajo es el lado derecho del revito, ¿no? El lado derecho del revito. ¿Estamos? Así, el lado derecho del revito. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que mirar el traductor. Yo no tengo que tenerlo así, doctor, miren, no lo tengo que tener así. Lo tengo que tener así, mirando la cabeza el feto. Cuando yo tengo mirando la cabeza el feto, y la punta del corazón está hacia arriba, lo único que tengo que hacer es inclinar. Cuatro cámaras, salida de la aorta, pulmonar, y tres brazos. ¿Y por qué tengo que hacer, doctores? Porque los otros cortes, porque los otros cortes, porque los otros cortes, están en función, los otros cortes, están en función, la ecocardiografía fetal, está en función de los cinco cortes. Quiere decir que si yo hago mal los cinco cortes, no me salen los otros cortes. ¿Me entienden? Es muy importante, sumamente importante. Entonces, vean ustedes, que es importante hacerlo esto. Entonces, la columna, lo me oriento, yo me oriento a la columna, vuelvo a la cabecita, ya lo conocen muy bien, giro 90 grados, giro 90 grados, y al girar 90 grados, ya sé, mira, por ejemplo, este es un bebito cefálico, izquierdo, ¿no es cierto? Izquierdo. Quiere decir que la punta del corazón está hacia abajo, y la columna está hacia abajo. La cámara castiga, hacia abajo. Entonces, ¿ok? Muy importante. Pero acá no, al revés. Acá la punta del corazón está hacia arriba. ¿Por qué está hacia arriba? Porque el frenito está cefálico derecho, o podálico, porque está cefálico derecho, o podálico izquierdo. Entonces, arriba está el lado izquierdo. Entonces, ahí es facilísimo. Tengo cuatro cámaras, tengo cuatro cámaras, ¿no es cierto? Tengo cuatro cámaras, inclino, ya está, inclino, ya está. Cuatro cámaras, inclino, salí de la borta, inclino, pulmonar, inclino, pero ¿qué cosa tengo que hacer? Mirando la cabeza. No puedo hacer recto, tengo que mirar la cabeza, inclino. Una forma de hacerlo, doctores, es esto, miren. Disculpen que voy a salir de la presentación. Una forma más fácil es hacerlo esto, doctores. Una forma más rápida es hacerlo esto. Miren ustedes lo que se hace. Yo tengo mi dedito, vamos a un dedito, que esté cefálico, este dedito, es cefálico derecho. Entonces, este lado, es el lado derecho, el de izquierdo, y este lado es el lado derecho. Pongo mis cuatro cámaras, ¿me entiendes? Pongo mis cuatro cámaras y inclino. Pero a veces digo, ¿cómo hago? ¿Cómo se ve? ¿Si está en la cabeza o no? Miren ustedes. Buscan el diámetro hiparetal. Va a un llamado diámetro hiparetal. Encontré el diámetro hiparetal. El diámetro hiparetal, bajo, diré bajo, se lo pierdo y visto, en corte, en transversal, hace encontrar el corazón. Cuando llegué y encontré el corazón, ahí se inclino. Inclino, cuatro cámaras, inclino, salida de la aorta, intrino, pulmonar, intrino, otro más. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. ¿Ok? Es muy importante hacer esos cortes. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted lo realice. ¿Ok? Yo creo que es muy importante porque hacer un diagnóstico, hacer un diagnóstico de, hacer un diagnóstico de corazón, diagnóstico de una anomalía, primero, que los cirujanos que revocularse es maravilla, y segundo, que salva vidas. O sea, si tú lo detectas prenatalmente, su pronóstico es súper bueno. Si tú no lo diagnosticas por natalmente, el pronóstico es muy malo. Por eso es muy importante que se haga el diagnóstico adecuadamente. Los cortes es lo que te va a ayudar, Rector. La orientación. Si no hay una buena orientación y lo buscamos al azar, pues podamos diagnosticar cardiopatías muy complejas, cardiopatías que tienen múltiples malformaciones cardíacas. Pero la importancia es hacer diagnósticos a veces que se pueden a estos bebitos tratar prenatal o postnatalmente adecuadamente si usted diagnostica. ¿Ok? Entonces, es muy importante que usted aprenda a hacer los cortes porque puede salvar muchas vidas. Acuérdate, por cada 100 embarazos hay uno que va a tener una cardiopatía. ¿Ok? Quiere decir que si usted ve 10 o su hospital, si es hospital, por ejemplo, ve 10.000 10.000 fetos por 10.000 gestantes, tendrá que diagnosticar 100 cardiopatías y eso, muchos de ellos se pueden salvar. Por eso es muy importante, doctores, que usted determine eso, eso determine. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, y esa es una opción. Y con la otra opción, doctores, es cuando yo tengo la punta de corazón hacia abajo. Yo tengo dos posibilidades, o la punta de corazón hacia arriba o la punta de corazón hacia abajo. Acá preguntan, disculpe, la que dice, ¿cómo hacer el corte de cuatro cámaras con un feto que está pérvico? Igual, no interesa, doctores, no interesa si el feto está podálico, cefálico, transverso, úrico. Lo que usted tiene que buscar tres cosas. Busca columna, busca la cabecita y donde están los mismos superiores e inferiores. Usted hace el corte de cuatro cámaras, dice usted, oye, ¿la punta de corazón está hacia arriba o la punta de corazón está hacia abajo? Si la punta de corazón está hacia arriba, lo único que tiene que ser es inclinar a la cabeza del feto. No importa si está podálico, transverso, úrico, lo que tú quieras. Lo más importante es la orientación, doctora. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la columna? ¿Dónde está la cabeza del feto? Ya está y con eso haces. Entonces, cuando la punta de corazón es importante, ¿no? Después dice, ¿se puede utilizar el 3D a mano libre para realizar los cortes en 3D? Sí, claro. Y algo malo es que tiene que ser un barrido muy perfecto para hacerlo. Tiene que ser un corte muy perfecto. Pero sí, si estás entrenado, no hay ningún problema. No, no, no. No aprendan, y eso es un concepto importante, no aprendan si el feto está cefálico izquierdo o si el feto está cefálico derecho. Así no aprendan. Yo creo que deben de aprender cómo está la punta de corazón. ¿La punta de corazón está hacia arriba o la punta de corazón está hacia abajo? Entonces, ya no te interesa si el feto está podálico, transverso, está cefálico, no, no. ¿Cómo está la punta de corazón? ¿Y cómo sabes si la punta de corazón? Vamos a analizarlo ahorita. ¿Ok? Vamos a analizarlo. Entonces, esta es la columna. Estamos, miren, esta es la columna. Ya está. Esta es la columna. Entonces, tú trazas una línea paralela a la parte anterior. Trazas una línea imaginaria. Cuando la punta de corazón está encima de esta línea, tú dices, ah, ya, la punta de corazón está arriba. En cambio, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, tú, tú, por ejemplo, tienes esto. Acá, por ejemplo, tú trazas una línea. Esta es la columna, la columna anterior. Y si la punta de corazón está debajo de la línea, tú dices, ah, la punta de corazón está debajo. Está debajo del punto de corazón, está debajo de la punta de corazón, está hacia abajo. Ya está. Entonces, tú tienes dos posibilidades, porque si está en el centro, es una patología. Es una patología que es mesocardio, pero eso es una patología. ¿Ok? Entonces, tú tienes dos posibilidades, la punta de corazón está hacia arriba, la punta de corazón hacia abajo. Cuando la punta de corazón se hacia arriba, no hay ningún problema, ya saben cómo se hace. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando la punta de corazón está hacia abajo? Cuando la punta de corazón está hacia abajo, ahí sí tengo que hacerlo. Mire, por ejemplo, acá está. Estoy en cuatro cámaras. Estoy en cuatro cámaras. Vamos a poner, vamos a poner cuatro cámaras. Acá está, cuatro cámaras. Entonces, tengo mi corazoncito. cuatro cámaras. Entonces, vamos a poner, crédito está cefálico. Estamos de corazón acá. Un huevito, por ejemplo, un huevito cefálico izquierdo. Un huevito cefálico izquierdo. Entonces, así estoy, cefálico izquierdo. ¿Estamos? Cefálico izquierdo. Voy a salir un ratito. Ahí está. Cefálico izquierdo. Entonces, ahí está cefálico izquierdo. Está así. Eso quiere decir que este lado es derecho, este lado es izquierdo. Está hacia abajo. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. Entonces, yo tengo cuatro cámaras. Ya está. Yo tengo mis cuatro cámaras. Y yo quiero saber la salida de la aorta. Entonces, para encontrar la salida de la aorta, me tengo que dirigir al hombro derecho el feto. Si yo tengo acá, miren, está cefálico izquierdo al hombro derecho el feto. Acá está el hombro. ¿Estamos? Es el hombro derecho el feto. ¿Estamos? Pues, si quieres acercarme más, acá está el hombro derecho el feto. ¿Ok? Yo estoy con mi traductor acá. Entonces, me tengo que dirigir al hombro. Yo estoy acá. Me dijo así. ¿Me entiendes? Estoy acá, así. ¿Qué va a suceder cuando yo me dirige al hombro derecho el feto? Obviamente, en cuatro cámaras yo tengo que ver la cabeza el feto. Por eso yo le decía, hagan este corte, paguen por la columna, diámetro biparietal y bajen. Ya está. Tengo cuatro cámaras. O sea, tengo esta. Cuatro cámaras. Perfecto. De ahí, ay, disculpen, de ahí tengo que irme al hombro derecho. Lo voy a hacer exagerado. Me voy al hombro derecho. Perfecto. Me dirijo al hombro derecho. Perfecto. Cuando yo me dirige al hombro derecho, ¿qué va a suceder? Que yo voy a ver, ¿qué pasa? La salida del aborto. Yo voy a ver la salida del aborto. Vean ustedes, acá yo voy a ver la salida del aborto. Cuando yo me dirijo al hombro derecho del feto. Ahí termino todo. Porque de ahí, inclinas, ya no haces nada más, que de ese corte, inclinas a la cabeza del feto, ya mira, cuatro cámaras, al hombro derecho, y ahí inclinas a la cabeza del feto, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar la pulmonar. Ya está. Encuentras la pulmonar. Y de ahí, vuelves a inclinar, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Si vuelves a inclinar, el corte que te vas a hacer. Está acá. ¿Te das cuenta? Entonces, es simplemente orientación. ¿Ok? Orientación. Yo creo que por años esto lo he enseñado y creo que es muy importante valorar esto. ¿Ok? Estamos dando toda nuestra experiencia y creo que esta es la mejor forma de realizarla. ¿Ok? Entonces, ya saben, cuando la punta del corazón está hacia abajo, cuando la punta del corazón está hacia abajo, me di a la mano del hecho para ver la salida de la aorta y de ahí inclinó a ver la pulmonar y qué más. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Listo. Entonces, ya hemos visto el corazón. Es muy importante ver todo esto. A ver, hay una pregunta. Una buena pregunta. miren, acá es bien interesante su pregunta de Eliana. Eliana me dice, oye, doctor, ¿pero qué pasa si yo tengo efectito con dorso anterior? Y ahora, ya no tengo... Más fácil, doctora, miren. Más fácil. Va a ver usted por qué. Miren, cuando yo tengo dorso anterior, como lo ven acá, el fetito está con dorso anterior. Lo voy a agarrar así. Está con dorso anterior. ¿Estamos? Este es, si este es fetito, ¿no es cierto? Este es fetito, que este es el lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho. ¿Estamos? Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Perfecto. Y yo estoy acá. Yo estoy acá. ¿No es cierto? Ahí. Yo estoy ahí. Miren lo que voy a hacer. Si yo, si yo sé eso, mira, si yo me voy para acá, incluye el traductor para acá, yo lo tengo, yo ya tengo el feto, ¿qué cosa? La punta de corazón hacia arriba. Si yo me voy para acá, tengo la punta de corazón hacia abajo. Yo ya puedo coger. Cuando tienes el dorso anterior, mucho mejor todavía, doctora, porque yo tenía la opción de coger, voy para acá, dorso anterior hacia la parte, me voy hacia, hacia la punta de corazón hacia arriba. Voy hacia acá, punto de corazón hacia abajo. Yo recojo. Igual sucede con dorso inferior. Igual, dorso inferior, me voy hacia acá, voy al derecho, voy hacia acá, izquierdo. Entonces, usted elija. No hay que, no hay que sea, este, tan complicado. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, usted puede elegir cuando es el dorso anterior, dorso, dorso anterior, dorso posterior. ¿Ok? No, cuando tienes el dorso anterior, como le voy a decir, tienes que vascular. Tienes así, vente para acá. Sácate la columna. Te puedes poner que salir de acá o te vas para, ah, disculpa, te vas acá, te vas para este lado o te vas para el otro lado. Igual, posterior, igual, posterior, de derecha, de izquierda. Bueno, la va a depender mucho la edad gestacional. Si la paciente tiene una edad gestacional buena, súper, porque si tiene una edad gestacional menos de 30 semanas, pues, el feto se puede movilizar más fácil. Si tienes un feto mayor de 30 semanas, es mucho más difícil. Definitivamente, va a depender mucho también cómo es tu ubicado. Si tienes un dorso anterior, un dorso posterior, pues, tienes que irte por los laterales. Nunca puedes irte por el dorso anterior. O sea, en la columna no vas a ver nada. ¿Ok? Dice, el diámetro cerebelo, si pasa las 24 semanas, no sabes su fecha de última regla, no se hizo ecografía del primer trimestre, ¿qué se debería hacer? Sí, la suma aproximada. O sea, la ecografía tiene una probabilidad un margen. O sea, no es que tú con la ecografía pues puedes decir ya tiene 29 semanas con tres días. Pues es un aproximado. O sea, te va a ayudar mucho la fecha de última regla. Y fundamentalmente el primer trimestre entre la semana 8 y la semana 12. ¿Me entiendes? Tiene mayor valor, ¿me entiendes? Mayor design. ¿Ok? Le da la última para la morfología fetal semana 18 o semana 22 hasta 24 yo diría. Si el feto es el transverso, depende. Si el feto está transverso, va a depender mucho. Si es un transverso derecho, un reverso izquierda, si está con dos anteriores, es anterior o posterior del dorso. Yo te recomiendo que no te bases en eso. No te aprendas así. Aprende la posición del feto y si la punta del corazón está hacia arriba o la punta del corazón está hacia abajo. Es mucho más sencillo. Si no, tendrías que aprender todas las posiciones. No tiene sentido. Yo creo que está en función del corazón. ¿Ok? ¿Ok? Muy importante. Muy bien. Seguimos entonces. También las preguntas. Muy bien. Entonces, es muy importante, decíamos, el corazón. Súmamente importante, doctores. Sea el punto del corazón hacia arriba, sea el punto del corazón hacia abajo. Es sumamente importante. Es importante saber. ¿Ok? Muy importante. Tienes que bajar la cámara. Ahorita no. ¿Ok? Ok. Muy importante. Cualquier cosa que no vean algo me digan, díganmelo por el chat para que yo pueda modificarlo. ¿Ven? O sea, la cosa importante es, igual, el efecto en podálico, como le decía, no interesa. no, 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 no se ve en podálico o cefálico. A ver, igual, ¿dónde está la punta del corazón? Mucho más fácil. No entiendo. lo primero que tienen que hacer para el corazón, escúchame, lo primero que tienen que hacer es, lo primero que tienen que entender es, lo primero que tienen que orientarte, doctor. O sea, lo primero que tienes que hacer es orientarte. Si tú no te orientas, es difícil. O sea, es importante. Lo primero que tienes que hacer es orientarte, doctor. ¿Dónde está el feto? ¿Dónde está la columna? ¿Dónde está, dónde está la pierna? ¿Dónde está la cabeza? ¿Cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo del feto? Y tú bajas hacia el corazón y debe estar, por ejemplo, si está cefálico, si está cefálico izquierdo, vamos a poner, y tú encuentras, debería estar que la punta del corazón está hacia abajo y la cámara gástrica hacia abajo. Pero si tú haces ese corte, bajas, y ves que la punta del corazón debería estar abajo y está arriba, ya la cosa cambia. Eso ya es un sito alterado. ¿Me entiendes? Entonces, lo primero es orientarte. O sea, antes de hacer estos cortes, el primero, cuál es derecha, cuál es izquierda. Eso es lo primero que tienes que saber. O sea, si no, no hay forma de que puedas diferenciarlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber un sito zambiguo, sito inverso. O sea, lo primero que tengo que yo orientarme. O sea, ¿cuál es el lado derecho del feto? ¿Cuál es el lado izquierdo? Y si cuando yo bajo cuatro cámaras, por ejemplo, si estoy cefálico izquierdo, yo sé que la punta de corazón está hacia abajo y que la cámara gástrica es de hecho que está hacia abajo, del feto, del lado de abajo. ¿Me entiendes? Y si ya se lo veo arriba, ya la cosa cambia. O sea, y entonces, si yo veo, por ejemplo, yo tengo un cefálico izquierdo, entonces digo, ah, la punta de corazón está hacia abajo, la cámara gástrica está hacia abajo. y yo lo veo arriba y yo digo, ah, no, esto es un sitio sin verso, ya cambié la cosa. Entonces, yo digo, primero su orientación, es lo primero, doctor. ¿Entiendes? Claro, me dice, en la cara de feto, puede evaluarse los labios y descartar el labio, la fisura labial, supongo. Claro, con ese corte lo hace, con boca y fosas nasales, hace ese diagnóstico. Claro, por supuesto. Ah, ya que Mario les contestó. Sí, disculpa. Muy bien. Listo. Muy bien. Muy bien. Seguimos, entonces. Ah, sorry. Entonces, eso es lo que quiero que aprendan, doctor, es porque esto salva niños. Esto salva niñas. Si yo, a veces no lo crean, sí, cerebro, sí, bonito cerebro. Pero, lamentablemente, el cerebro, si tú le encuentras una anomalía, no va a modificarse, no se hace nada. O sea, si le encuentras una genesis, cuerpo calloso, un dandy worker, un Christy Blake, una olococefalia, cualquier anomalía cerebral, pues, no va a modificarse. No va a modificar, no vamos a hacer nada, lamentablemente. Pero en corazón, sí, doctores, en corazón, sí, es muy importante. Sí, es importante diagnosticarlo, estoy diciendo que no lo dejan, siguen las anomalías cerebrales. Pero en corazón, en corazón, sí puede producir un daño. En el cerebro, como yo le decía a los muchachos, o sea, si usted no diagnostica una anomalía cerebral, pues, sí, claro, o sea, la paciente es de, veía que no le diagnosticó y todo, pero no le causa daño. Pero en ese corazón, sí le puede causar daño. O sea, si usted no diagnostica, sí le puede causar daño. Por eso es muy importante que usted diagnostica adecuadamente. ¿Ok? Es muy importante. ¿Entiendes? Es muy importante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que orientarse adecuadamente. Es importante la orientación, como le decía. ¿Ok? Y obviamente, un aporte muy importante es que tienen que trabajar con todo esto. Con una frecuencia mínima de 5 Hz, que es, si usted tiene un traductor de, por ejemplo, usted tiene un traductor de 4 o 6 Hz, convexo, cámbialo al volumétrico, que tiene más de 5. Diminuye su ancho, siempre, acuérdense. Y eso es porque usted tiene, tiene más cuartos por segundo, está trabajando con corazón. El rango dinámico a 100, para que las paredes, las paredes sean hiper ecogénicas. La ganancia, 50, 60, para que, para que fundamentalmente, sea anecogénico el líquido, el líquido de la sangre, ¿no? Se ve anecogénico. Trabajar en tiempo real, con cuartos por segundo, 30 por lo mínimo, un solo foco, para tener más cuartos por segundo, y trabajar con intensidad baja, para tener más cuartos por segundo. Esas son las optimizaciones, para el corazón. Eso lo tiene que utilizar siempre. O sea, con eso puede optimizar adecuadamente. La clave, la clave para obtener una buena imagen. Muchas veces, nosotros sabemos la patología, sabemos, y sabemos que es una, es una tetralogía de Fallot, sabemos que es una cuartosión de ahorca, un doble estatusaria ventricular derecho, una tesis mitral, pero a veces no lo diagnosticamos, porque simplemente es, o no solo nos orientamos, o lo otro, es que nos falta optimizar. ¿Ok? Eso es importante, y creo que eso es lo que, quiero manifestarles a ustedes. ¿Ok? ¿Ok? Y lo otro importante, les recomiendo que, cuando analicen corazón, eh, eh, ok, eh, este, es muy importante el doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense ustedes, que la sangre va de mayor presión, a menor presión. La sangre siempre va a ir de mayor presión, a menor presión. Siempre la sangre va a ser así. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón lo que hace, fundamentalmente, viene toda la sangre, viene toda la sangre, este, eh, viene toda la sangre, y el corazón es el que regula la presión. Oye, aguántate, viene con toda la sangre, yo te voy a regular. Es el que regula, por eso hay un tiempo de isobolumétrico, un tiempo de recación, por eso no, isobolumétrico, el corazón regula la sangre con que viene, ¿entiendes? Y entonces, ¿cómo la sangre se mueve de un lado para el otro? Por presiones. La sangre va de mayor presión a menor presión. Cuando hay una patología, cuando hay una patología, lo primero que se van a dañar, les aseguro, son las válvulas. O sea, la válvula, depende de la patología, aórtica, mitral, ticuspidia, ¿no es cierto? Y pulmonar. Entonces, esas válvulas, ¿cómo yo las evalúo? Con el DOCR. Si yo veo una patología, sea una estenosis, una insuficiencia, esa válvula, una atresia, que va a pasar flujo, pues lo voy a ver con el DOCR. Y muy importante, porque ustedes saben que si se encuentra una patología, del lado izquierdo, al final, al final, esa patología va a involucrar todo el lado izquierdo, y al final, el corazón se va a hacer hipoplástico, ¿no? Va a llevar a un sinógeno hipoplástico al tipo izquierdo, y eso no queremos hacerlo. Entonces, es muy importante hacer todo esto. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Entonces, para trabajar con DOPR, ya saben, que con frecuencia, 5 mF, 4 por segundo, 30. Tienen que trabajar con 30, por lo menos mínimo, como 30 cuadros por segundo, un PRF de 60-70, filtro alto, filtro alto, persistencia baja, y ganancia intermedia, o baja, ¿no? Ahora, importante, otro concepto importante, que tienen que, cuando analicen corazón, doctores, cuando analicen corazón, tienen que analizarlo en cámara lenta, en cine, doctores. Nunca analicen, se los aseguro, nunca analicen, nunca analicen el corazón, el movimiento. ¿Por qué? Porque la vista, no tienen la capacidad de movimiento, no canta el movimiento, ahí se le pongo el ejemplo. Si ustedes han visto, existen los magos, los magos, ¿por qué existen? Porque el movimiento del mago, es más rápido que tú viste. Si tú tuvieras la capacidad, de capturar el movimiento, rápido, no podía existir magos. Por eso es, que cuando tú analizas el corazón, el corazón, acuérdense que va de 120 a 160, el promedio. Entonces, tú tienes que analizar, en cine, lento, cuatro cámaras, perfecto. ¿Cómo están? Vamos a analizar las válvulas. Miren ustedes acá, llenado, auriculo ventricular. Vean ustedes, vean ustedes, y siempre, cuando trabajen en topra, es muy importante, siempre trabajar dual. Que en un lado tengas el 2D, disculpen, en un lado tengas el 2D, y en el otro lado tengas el 2D. Es muy importante, que ustedes tengan los lados, el 2D y el 2D. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú freezes, el equipo, tú freezes, ¿qué va a suceder? Cuando tú freezes, por ejemplo, vas a ver, por ejemplo, acá. Entonces, tú sabes que acá, ¿qué válvula está? tricuspidia, y acá está la mitral. Entonces, vean ustedes, acá hay tricuspidia, y acá hay mitral. Es a este nivel. Y entonces, no hay un color rojo, un color azul. No hay aliasen. Entonces, eso es importante. Entonces, no hay aliasen, y eso es lo importante. Entonces, tú puedes analizar perfectamente. Y dices, ah, ya esta válvula está funcionando bien. Porque si habría una patología, habría un aliasen. Obviamente, tienes que optimizar adecuadamente. Y así, con respecto, por ejemplo, a la salida del aborto. Ven ustedes, la salida del aborto. Entonces, igual, usted tiene que analizarlo en cine. Y trabajar dual. Ven ustedes, acá, trabajando dual. Vamos a ver, la salida del aborto. Ven ustedes, ¿y qué es lo que evalúa? El anillo. ¿Dónde está el anillo? Acá está el anillo. Ah, y el anillo está acá. Ah, tampoco hay aliasen. Ah, perfecto. Esto está bien. Eso está bien. Ya está. Ya analicé las válvulas óptico-ventriculares, ya analicé la, 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 la aorta. Y ahora tengo la pulmonar. Igual, miren, acá está el anillo de la pulmonar. Y analizo. Ya está. Analizo. Y vean ustedes acá. Esta válvula y esta válvula son el mismo y hasta azúcar. Y entonces no hay reflujo, no hay aliasen, no hay dos colores diferentes. Entonces, por consiguiente, estoy azúcar. Y es más, ¿y para qué me sirve el corte de tres vasos? El corte de tres vasos me sirve porque acá ustedes vean, ahora está la, la, la pulmonar, disculpen, está la pulmonar y está la aorta. Y si yo a esto le pongo doper y luego se pintan del mismo color, pues yo digo que acá puede tener una cardiopatía, puede tenerlo, pero la que, la que te complica la vida es que sea ducto dependiente. Y cuando tú sabes que es ducto dependiente, tú sabes que es ducto dependiente, tú sabes que es ducto dependiente, cuando, cuando los vasos, la aorta y la pulmonar son de diferente color. Si la pulmonar y la aorta son de diferente color, pues ya está. Entonces, pero acá si son de igual color, pues sí, puede tener una cardiopatía, pero ese pedito no se muere. Ese pedito, es como yo le digo, si usted tiene un CIV, una comunicación interventricular, sí, claro, pero no se hace nada. Si solamente tiene CIV, no se hace nada, ese pedito no se complica. Pero sí ese pedito, aparte, bueno, puede estar asociado a una anaplaría, pero como cardiopatía, sí, no. Pero si tú, si tú tienes una cardiopatía ducto dependiente, ahí sí la cosa cambia. Porque a esa le tienes que a tu estraglandina. Si no se te va a morir. Y tiene que nacer un centro de tercer nivel. Esa es la diferencia, doctores, de hacer un diagnóstico creadatán y el Doppler y hacer un buen corte, más loco, salva bien. ¿Por qué? Porque la anaplaría es la diferencia más frecuente. Ok, muy bien. Entonces yo creo que hasta ahora está muy bien. ¿Qué significa el IACI? Ah, es de cuando la velocidad del paso es mayor que la onda, o sea, que es mayor que la escala. ¿No? O sea, eso se llama al IACI. Ok, eso se llama al IACI. Ok, ok. Muy bien. Entonces el corazón es muy importante de auxiliarlo. Lo otro es muy importante es el abdomen. O sea, el abdomen es muy importante. El riñón es de sigla para la unidad y vaso el cordón. Es ya mucho más sencillo de analizarlo, ¿no? Es un corte transversal, es una, es la prebirenal, es mucho más sencillo evaluar esto. Ok, el abdomen también es sumamente importante evaluarlo fundamentalmente que evaluó la inserción, ¿no? La inserción del cordón a nivel de la pared anterior del abdomen, ¿no? Para diversificar diferentes patologías. Y también puedo evaluar también puedo evaluar los riñones, ¿no? Puedo evaluar los riñones a través de, puedo evaluarlos a través del Doppler, ¿no es cierto? Que utiliza el Doppler, el Doppler colon o el Doppler. Bueno, si ustedes siempre ponen ese concepto importante, arteria que está, arteria que está presente es porque el órgano está presente. Ya está. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Y bueno, acá están los vasos muy importantes. Están los vasos importantísimos. Acá, se puede utilizar el Doppler sin ningún problema. Ok, listo. Ya en la vejiga, que es mucho más sencillo evaluarlo. Acuérdense, otro concepto importante, cuando usted analice vejiga, pues siempre tenga el mismo color, para las arterias umbilicales, el mismo color. Si tiene un color diferente, probablemente no sea, no sea, las dos arterias umbilicales. Ok, la pared abdominal, como yo decía, valorar las inserciones, es sumamente importante, importante esto. Ok, la columna también, la columna es muy importante, la columna se puede evaluar en los tres cortes, sagital, media, sagital, traversal y coronal, pero es muy importante, ver el cono medular. No sé si hay una línea, dos líneas acá, que se juntan, como una A, y eso es el cono medular, el cono medular. Y debe terminar en la parte ventral, ¿no? Cuando termina la parte ventral, súper bien. Ok, súper bien. Ok. Y las extremidades, que es sumamente importante, siempre acuérdense, cuando medias extremidades, el que nos va a dar la información, es el fenguel, porque eso es lo que nos sirve para la biometría, no hay otro corte que nos sirva, la biometría es lo que nos sirve. Ok. Entonces, el fenguel es muy importante. Si yo tengo un fenguel corto, ¿cuándo se considera corto? Debajo de partir 5. Lo primero que tengo que hacer es buscar el húmero. Si el húmero está corto, busco, y ahí sí mido todos los cortes, todos los cortes, tibios, peronera, de cubito, pie, mano. Ok. Y todo tiene sus percentiles. Ok. Muy importante. Muy importante. Entonces, vean ustedes, acá tengo el abdomen, ¿me entienden? Acá está, vean, acá tenemos, ya saben, la columna, giro para ver el corte del fenguel, que es la técnica, ya ustedes, deben saber ustedes. Y de ahí, por ejemplo, mido el fenguel, si el fenguel está corto, como le digo, de ahí, busco la rodilla, la rodilla aparece dos huesitos, giro 45, 60 grados, y veo la tibia de peronera y el pie. Y entre el pie y la pierna, deforma un ángulo de 90 grados. Ok. 90 grados, como lo ven ahí. Y para la parte superior, igual, me voy por la columna, hacia la parte, hasta la primera columna, hasta la primera vertebra, disculpen, me voy hacia la parte anterior, veo el húmero en corte transversal, giro 45 a 60 grados, veo el húmero, pongo el codo al centro, toda imagen que roto, lo pongo al centro, y ahora aparecen dos huesitos, como lo ven acá, y está el radio y cúbito, y ahí giro 45 a 60 grados, y tengo el antebrazo y la mano. Ok. Y así puedo analizar los miembros superiores e inferiores. Ok. Muy importante. Y estos son los mismos cortes que utilizo. Y bueno, para genitales es mucho más sencillo. Para genitales es importante analizar todo esto. Lo que hay que hacer es importante analizar. Ok. Importante analizar. Ok. Y bueno, este, antes de terminar, que me falta todo un poquito de la placenta, este, quería pedirles un favor. Este, tenemos el siguiente masterclass, que me voy a dedicar a la parte ginecológica, o si quieren, a la parte de, de ecocardio y negrosono, pero me interesa su opinión de ustedes, lo que ustedes designen, pues se hará. Quiero que, antes de terminar, voten, por favor, los voten, inicie la votación, que dice, qué cursos desean revisar en el quinto masterclass, que será el día nueve, nueve o seis. Ahorita les digo exactamente cuándo hacer, en el siguiente masterclass, es ecografía medicina reproductiva, todo lo que es la parte de infertilidad, la ecografía ginecológica, según protocolos, vamos a ver todo lo que es, todo lo que es, yeta, yota, musa, todos ellos, Roma, todos ellos, la ecografía episopélico, que es toda la parte, que es el, para incontinencia urinaria, para endometriosis profunda, se ve muy bien, para incontinencia, y todo eso, es súper lindo, la ecografía doppel ginecológica, también, muy importante, la ecocardiografía fetal, la neurozona fetal, la ecografía genética, el primer y segundo trimestre, la ecografía de mama, la ecografía abdominal, lo que yo quiera, y la ecografía de procedimientos invasivos. Por favor, este, permite, por favor, pueden votar, por favor, para que me ayude, voten por favor, rápido, nada más, es un favor que quiero, para el siguiente masterclass, dedicarme, que es lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Dos minutos, un minuto, y terminamos, no, terminamos la votación. ¿Ven? Sí, traten de votar todos, para tener una, tener una, este, una mejor, este, performante, de resultado, y para poder, de servirlos, con el mayor gusto de la escuela, está, ya nos va a servirlos, el próximo masterclass, lo haremos con nosotros profesores, donde ellos también van a tomar unos temas, entonces, eh, con el mayor gusto, eh, eh, quiero que voten, ha votado aproximadamente ya el 67%, el 68%, momento. Ok, muy bien, en, en 10 segundos acabamos, en 10 segundos acabamos la votación, el 73, les voy agradeciendo a los que votaron, eh, pagando, según esto, el ecografía ginecológica, según protocolos, me parece muy interesante, trabajar, ya todos, a un mismo lenguaje, que es el Jota, el Jeta, el Musa, el Roma, que es, protocolos muy, muy interesantes. Ok, voten por favor, ya nos quedan, un 25% que faltan de voten. Muchas gracias por su atención también, pero es importante. Listo, entonces, vamos a analizar, eh, posteriormente, que lo que salió, más o menos está entre la ecografía ginecológica, y, y, y de ecocardio un poquito, sí, vamos a ver, eh, la infertilidad, el abdomen muy poquito, esporcedimiento poquito, mama más o menos bien, genética también, ecocardio, ah, bueno, podemos hacer, creo que si sale, si sale ginecol, protocolo, podemos hacer protocolo de ginecol, y de, y de doctor de ginecol, yo creo que podemos combinar esos dos, sí, sí, pero vamos a ver quién sale, pero si, si sale yo, pues sí, con el gusto, eh, y vamos igual, que es masterclass, automáticamente tienen el certificado, ¿no? Entonces, este sería su primer masterclass, porque ya hemos enterado los tres primeros, este sería el primero, van a estar ustedes registrados, me faltaría el segundo, y el tercero, no es importante, ni importante, que quieran asistir, lo más importante, que quieran aprender, para mí es lo más importante, ¿ok? Bueno, finalizamos en la votación, muchísimas gracias por, por este, su apoyo, y seguimos, bueno, seguimos, a ver, vamos a preguntar, el doctor Hernán Condori, de Chancho Mayo, dice, gracias por su enseñanza, ah, bueno, Mario ya le contestó, ah, está bien, Mario, gracias, sí, sí, un saludo para el doctor Hernán, este, a ver, y acá, lo chat, a ver, ecografía, ginecronica, yeta, yotamusa, sí, está bien, yido, ecografía, ginecronica, por favor, ya está, entonces seguimos, seguimos, vamos a, a la última parte ya, para terminar, y contestar todas sus preguntas, que ustedes quieran, bueno, les decía, a quienes quieran profundizar un poquito más de esto, y ser un poquito más detallados, tenemos un curso que empezamos el 28, de Morpho, no es que quieran que ustedes asistan, sino simplemente, y ahí sí detalladamente, porque nosotros hacemos el curso, de que moda ya es, que es muy importante, entonces tenemos los cortes, de esta parte, el curso de Morpho, comprende, hacemos un masterclass, en pacientes en vivo, yo no sé los pacientes que vienen, y lo hacemos, y salió muy bonito, en dos, pero la última que hemos hecho, pacientes que no, es como si estuviera, esté presente, hacemos con videoconferencias, con varias cámaras, una cámara, en la mano, la otra cámara, en la paciente, en la barriguita de la paciente, la otra en el monitor, y la otra en la pantalla, entonces podemos diferenciar bien eso, en los mismos, también tenemos, hacemos, constantemente tenemos relación, todos, usted hace una pregunta, al toque se le contesta por WhatsApp, y también tiene todas las técnicas, todas las técnicas, en este curso, es muchísimo más, porque Morpho, es mucho más técnicas, por lo cual, son alrededor de 18 clases, y son algo de, no, entre 8 y 10 prácticas, que se hacen, cómo se hacen las técnicas, y aparte, tenemos un masterclass, y está súper, súper bonito, nada más que, no están, no están, este, no están, online, realmente, es fácil presenciar, porque los médicos, hacen su práctica, me manda, me gusta mucho eso, me gusta mucho, que estén mandando, de curso, su 3D, y si dice bien, el doble, y si bien, eso me gusta mucho, pero bueno, la placenta, es muy importante, analizar la placenta, la posición, la morfología, es sumamente importante, es importante, porque puede tener, unas patologías, y la inserción de cordón, siempre pongan, la inserción de cordón, es sumamente importante, y adicionalmente, hay que medir, la longitud de cervix, ya saben ustedes, para medir la longitud de cervix, se pone en el fornis anterior, o sea, en la fontanela, en el, en el, en la fosa anterior, encima de la vejiga, en el fornis anterior, acuérdense usted, cuello, todo cuello recto, es probablemente corto, ningún cuello, ningún cuello, curvo, es corto, ningún cuello curvo, es corto, se mide, se mide fundamentalmente, del oce al oce, y tienen, miren, para saber, bien es donde está ese corte, vean ustedes, acá veo una imagen, hipoecogénica, son los cojinetes, endocervicales, que se mide en esa porción, es muy importante, medirlo en ese espacio, es importante que usted lo mira, ¿no? Y obviamente, también medir la arteria uterina, que ya lo hemos visto, cómo se maneja, perfectamente. Y, lo más importante, es que, le doy tres grandes noticias, siempre acuérdense, el siguiente masterclass, será el 6 de junio, y los jueves, es para aprender, los jueves, lo subimos todos los jueves, en el Facebook, para todo lo que quieran, tenemos el congreso, hicimos un congreso, el año pasado, nadie lo tiene, es un congreso, que se hizo con gente de muchos niveles, con el doctor, Eduardo Gratacos, con la doctora, Fátima Grispe, que es una de las que hacen muy bien corazón, estuvo con Edgar de Estados Unidos, Edgar Hernández, estuvo con Mauro Parra, de Chile, estuvieron otros, otros médicos presentes, en este congreso, estuvo Elisa Yurba, entonces, que hace todo de preeclampsia, entonces, todas las clases, están subidas, todos los jueves, se sube, ustedes para ustedes, cuando quieran revisarlo, está en el Facebook de la escuela, que es la escuela de imagen, tienen todo para revisarlo, cuantas veces quieran, y está a disposición de ustedes, después tenemos, y empezamos, como les decía, este jueves 28, empezamos el curso online, optimización de técnicas, hemorofrencia fetal, el primer y segundo trimestre, y cortes avanzados, en la anatomía fetal, tocaremos mucho más, detenido, claro, o sea, pero igual, lo mismo, pero un poquito, con más paciencia, obviamente, la escuela de imagen, le da un descuento, de 50 dólares, aquellos que se escriban, entonces, el día martes, tienen un descuento, pueden entrar a la página, escuela de imagen punto com, eso es la ipienda, ponen el código descuento, de imagen 50, y tienen 50 dólares de descuento, hay un punto vacante, tenemos buena acogida, en este curso, porque es realmente importante, es conocerlo, aquí, bienvenidos al curso, y a ustedes que van a salir aprendiendo, que es lo más importante, muy bien, me agradezco muchísimo por su atención, vamos a contestar algunas preguntas, antes de terminar, y yo, le hice, le hice, ah, ¿qué pasa si, ¿qué pasa si muevo, ¿qué pasa si muevo, el sexto pelúcido? ¿qué pasa si muevo, el sexto pelúcido? sí, claro, si tú, te vas muy abajo, del sexto pelúcido, vas a encontrar, tres líneas, normalmente, el sexto pelúcido, es forma rectangular, si tú bajas demasiado, vas a aparecer tres líneas, y tres líneas, eso, es lo que se llama, las columnas del fornis, y es muy importante, porque, cuando tú, tienes una patología, como ausencia, cuando tienes la patología, del piso medio, por ejemplo, una oloprocecefalia, una gerencia del cuerpo calloso, va a desaparecer, el cabo del sexto pelúcido, entonces, ¿qué te va a aparecer? ¿qué no te va a aparecer ese rectángulo? te va a aparecer tres líneas, pero cuando tú veas tres líneas, si no veas el cabo del sexto pelúcido, tú dices, o sea, ok, ahí que hay una ausencia, el cabo del sexto pelúcido, ¿qué? muy importante, entonces, ahí, hay que estudiar el piso medio, para ver alguna patología, ¿qué? entonces, siempre, acuérdate, y no confundir, son tres líneas, ¿qué? cuando tú veas tres líneas, pues, sí, ten mucho cuidado, porque esas tres líneas, te está diciendo, esas tres líneas, te está diciendo, que no hay ese cabo del sexto pelúcido, sino el fórmix, ¿qué? muy importante, acá, me está agradeciendo, por compartir mi conocimiento, yo creo que en la vida, uno tiene que, más importante, es enseñar, yo creo que, en Latinoamérica, toda Latinoamérica, nosotros, yo creo que siempre el médico, yo te considero que el médico, es bueno, lo único que nos falta, es confiar en nosotros, yo creo que cada día, vamos a crecer más, y es importante esto, y lo que uno aprende, con el mayor gusto, nosotros no, no guardamos nada, al contrario, tenemos que, que incentivarnos, a que nosotros, con nuestro conocimiento, usted aprenda más, y lo más importante, que comience a enseñar a otros más, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que ustedes, que otras personas, aprender, y que cada día, crezcamos más, y entendernos, que somos muy buenos, y espero que les haya gustado, realmente, y estaremos, viéndonos, en el 6 de mayo, y aquellos que desean participar, en morfología fetal, pues, bienvenidos, realmente, los costos, son muy cómodos, para los cursos, estamos muy bien, y creo que, agradecerles a ustedes, por su atención, como les dije, lo más importante, es, es que ustedes aprendan, agradecerle a Mario Castillo, por su, por su dedicadeza, en contestar a las preguntas, a mi grupo, a mi grupo, va a ser el 6 de junio, el siguiente masterclass, va a ser a mi grupo, de Icoimagen, es todo el grupo, de Katherine, Jovi, fue una determinada administradora, a mi grupo, que me ha ayudado hoy día, que es Renato, y Nicolás, que me han ayudado, a elaborar todo este trabajo, que con cariño, le hemos hecho, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo el 6, y de todas maneras, seguir adelante, muchas gracias. Gracias.